Oye, también amo este segmento, por supuesto, a nuestros amigos de Patas y Pie. Y hoy vamos a continuar, esta es la tercera parte, lección número 3, preparándonos nosotros y también a nuestros amiguitos, los perros o gatos, también para estas fiestas. Exactamente. No sabemos que, de verdad que sufren mucho. Exactamente, así es. Cuando no sabemos que de repente, por ejemplo, los fuegos artificiales, el ruido los atormenta, los estresa. Y se han salido muchos accidentes y muchas pérdidas en esta época. Así es, por eso queremos asesorarlos de qué hacer. Hablamos de la elección número 0, la plaqueta de identificación. La 0, eso es básico e irreemplazable. La elección número 1, hablamos de la caja de viajes, cómo utilizarla en pos de que los perros se sientan tranquilos y contenidos y luego hablamos de cómo utilizar la música y los aromas. Ok. Ahora nos toca cómo desensibilizar a los perros en un proceso gradual a los sonidos de los fuegos artificiales que tanto les afectan. Ok. ¿Por dónde empezamos? Es inevitable porque eso nosotros no lo podemos controlar, los fuegos artificiales, si los hace el vecino o en un hotel cercano. Es muy común en esta época. ¿Cómo nosotros trabajamos con nuestros perros en el hogar cuando sabemos que eso viene? Y es inevitable. La desensibilización se usa en las personas y es un sistema de exposición gradual y progresiva hasta que en este caso el animal se inmuniza al estímulo. Yo les voy a contar una anécdota cortita, ahora te paso Erika, una anécdota de cuando una vez alquilé un departamento en Argentina, renté un departamento y este aquí que era al lado de una vía de tren. Cuando recién me murió dije, uy, el tren, y lo escuchaba y me mortificaba y me moría. Al pasar de los días, dos, tres días, ya el tren era parte del paisaje. Bueno, esto mismo que nos pasa a nosotros es lo que hay que lograr por medio de la desensibilización con los fuegos artificiales y los perros. Lo que no se logra es un día para un día. Como él habló la anécdota del tren, fue un proceso que se fue pasando hasta que se convirtió en parte del ambiente. Pasa igual con los perros y con los gatos. En el caso de los perros es un poco más sencillo y hoy vamos a empezar a explicarles cómo hacer, porque lo primero que hay que entender es dos cosas. Uno, el oído del perro y el gato. Son diferentes. Sí, de hecho, el perro escucha muchísimas veces más fuerte que lo escucha un humano. Hablan de 60 veces incluso. Y los gatos todavía más. ¿En serio? Porque las frecuencias, exacto. Imagínate cuando tú cazas ratones. Te imaginas el oído que tienes que tener aparte de 32 músculos en cada una de tus orejas para mover esa oreja y poder saber, no solamente escucharlo, sino saber de dónde viene para capturar ese ratón. Imagínate las frecuencias y el oído que tienen los gatos. Además, por supuesto, de los perros. A esto es importante sumarle el factor sorpresa, porque muchas veces la gente piensa solamente es la explosión o el sonido. No, aquí también entra la parte psicológica. Ni el perro ni el gato entienden como nosotros lo que está pasando. Entonces, para ellos es una amenaza. Exactamente. Ok. ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo los preparamos? O sea, es muy sencillo. De sensibilización. Voy a tratar de ser muy claro. Esto tiene que hacerse con un equipo de audio. No sirven los teléfonos. ¿Por qué? Porque tiene que emular los más realmente la frecuencia real de lo que es un estruendo. O sea, tiene que tener sus graves y tiene que tener sus agudos. Por ende, para que tenga graves, hace falta una caja de reproducción o por lo menos una grabadora del tamaño de una radio de las de antes. Cosa que puede reproducir el sonido del bajo del estruendo lo más real posible. Y ponerse poco a poco el perro. Pero muy poco a poco. A tal nivel que el primer día no tiene casi que escucharlo. Tiene que ser imperceptible. Bueno, y los televisores. Hoy día podemos poner, ya tenemos TV. Claro. Y ponemos ahí el YouTube. Buscamos también sonidos de pirotecnia y vamos a empezar con volúmenes bien bajitos. Lo que nosotros ya escuchamos bajitos, recuerden que ellos lo van a escuchar de todos modos un poco más fuerte y vamos a empezar a actuar natural, Erika. Normal. Vamos a empezar alrededor de ellos a hacerlo cotidiano, a jugar con la pelota y empezar a desenfocarlos mientras está escuchando el sonido de fondo. ¿Qué hago? Por ejemplo, si a la primera que le estoy poniendo y que es casi imperceptible, pues el sonido de fondo de fuegos artificiales, el perro se asusta. Bueno, se asusta apenas, justamente este sistema se trata. Cuando vemos que comienza a reaccionar, tenemos que retroceder. Tienes que ponerlo en un volumen tan pequeño que lo hay, de hecho, porque todos tenemos el umbral mínimo, que el perro no lo perciba. Lo perciba solamente como algo parte del ambiente y que sea un elemento más dentro de todo el contexto habitual y cotidiano. Casi como el sonido del abanico que uno escucha de fondo en la casa. Como que... O la lavadora. O la lavadora. Ahora que ya el perro lo escucha, no pasa nada. Bueno, también van a ir. Y en el momento es importante, cuando el perro está escuchándolo, empecemos a hacer cosas divertidas con él. Le puedes ofrecer un poquito de comida. Si lo ves en un estado normal, nunca refuerza en el momento equivocado. Este es clave. Yo creo que los errores que más se cometen es que cuando el perro está asustado, ahí sale el humano y la maternal de nosotros. Y empezamos en ese momento a decir, no, no pasa nada, mi amor. Tranquilo, mi vida. Y para la cabeza del perro, que no es un humano, entiende... Está pasando algo. Esto es exactamente, esto es lo que tengo que... O sea, es normal y está bien que yo me sienta asustado. Lo estás reforzando en el momento equivocado. Lo que tienes que hacer es desenfocar. Y cuando lo ves más tranquilo, en el volumen que empezaste, refuerza positivamente. Vamos a jugar. Muy bien, un pedacito de comida. Hay algunas razas, por ejemplo, que tienden a ser más susceptibles que otras en cuanto a los ruidos de los fuegos artificiales. Sí, las hay. Generalmente, esto no es una regla porque los individuos también cuentan. Exacto. Pero los perros de guardia y sobre todo los pastores tienden a tener una audición no más aguda, sino están más atentos a lo que es el tema audible, que no quiere decir que escuchen más. Correcto. Relacionémonos con sus funciones. Por ejemplo, los perritos... Yo tenía una pinche miniatura, se parecía súper nerviosa. Es del grupo del que acaba de decir. El pinche pertenece al grupo de perros pincher de guardia y perros morozoides, justamente es el grupo segundo de la Federación Cineológica Internacional y ahí justamente está el pinche. Es un paquetito chiquito, pero un temperamento de grande. Pero bueno, por ejemplo, el grupo de los terriers también pueden ser más susceptibles al tema, también relácenlos con las funciones. Entre más también el tema del oído tiene que estar desarrollado, que cazaban los terriers o su mayoría, roedores o alimañas de sonidos muy pequeños. Entonces, todo eso va a sumar y por supuesto la parte de la crianza. Y ya no hablo del tema crianza de nacimiento, sino la educación que se le ha dado en casa. O sea, si son perros muy protegidos, sobreprotegidos, por supuesto, que van a ser muy consentidos, exactamente, van a estar más vulnerables a sufrir estas cosas. Si se van a quedar, por ejemplo, si vamos a trasladarnos para otro lugar, porque la cena es en otro lugar que no es nuestro hogar, recomiendan, por ejemplo, tenerlo en un cuarto, que esté todo cerrado, que no en el balcón, porque obviamente es más, o sea, yo conozco un caso, un perro que se tiró. Exactamente. Se lanzó del susto, se lanzó por el balcón, se cayó por el balcón el perro. El estado fóbico, cualquiera hace cualquier cosa. Bueno, nosotros justamente la lección segunda que dimos es cómo utilizar la caja de viaje. Este elemento que puede a la vista humana parecer cruel, pero en realidad para el perro es un lugar de protección, es un lugar. Si van a otro lugar, a otra casa a festejar, lleven su caja transportadora y lo colocan ahí tapado y con música suave, frecuencias bajas, o sea, un piano es lo ideal, pero a volumen tan alto como para que tape el estruendo, no música, la gente confunde suavidad de la música con volumen bajo. Vamos a decir el proceso, ¿cuánto tarda la sensibilización? ¿Cuánto tarda? Si tarda más o menos unos 15 días, dependiendo del perro. O sea, tenemos que hacerlo ya. Exactamente. Por eso queríamos hacer las lecciones desde tan temprano, empezamos a finales de noviembre, porque ustedes tienen ahorita el tiempo de empezar. Tienen que buscar en YouTube de la Jí, ahí está el tema de la caja, ahí está el tema de las músicas que tienes que escoger y desde ya estar haciendo estas prácticas diarias para que cuando lleguen las fechas tu perro ya esté desensibilizado al tema. Porque hay muchos que se van a quedar de todos modos solos en la casa y ahí es donde pasan los problemas. Después vieron lo de la caja y lo intentaron hacer dos días antes y es muy cruel también dejar en una caja que el perro todavía no ha asociado con algo positivo y dejarlo encerrado mientras tú te fuiste de fiesta. Esto es un trabajo que se hace desde ya. Ok, así que es importante sensibilizar y es por eso que desde semanas atrás hemos estado con este tema porque en verdad, y no sabía, por ejemplo, que tenían el oído muy, muy desarrollado los gatos y los perros. Con el gato se hace el mismo tratamiento, o sea, la misma sensibilización. Por suerte el gato tiende a esconderse. Que son menos expresivos, ¿no? Y tiende a esconderse más que huir, a menos que sean de los gatos que le dejan salir. Estos no son fechas para estar dejándolo salir. Exacto, que se quede en la casa. Empiecen a hacer toda la diversión, enriquecimiento de ambiente para que el gato no tenga ganas de salir porque los riesgos en diciembre son mucho mayores a los que normalmente hay. Así es, y una última cosita, Erika, dos Erika, perdón. Si le están dando alguna medicación natural para bajar la ansiedad y el estrés, recuerden que esto es acumulativo, esto no actúa, por eso es natural. No actúa, no es un remedio olopático, sino es un suplemento homeopático o natural. Por lo menos, según dicen las personas que distribuyen este tipo de suplementos, 12 días antes porque el efecto es acumulativo y esto no es un corrector de conducta, sino baja los niveles de ansiedad y de estrés. Y para cerrar, recuerden, vayan subiendo ese volumen durante esta práctica que le dimos hoy y la idea es que lleguen a un volumen muy alto y cuando ustedes vean que el perro con el volumen alto no reacciona, terminó su trabajo. Caso cerrado, a cuidar a nuestras mascotas. Una cosita más, sábado 10 y media, Patas y Pes, un especial del Día de las Madres de Patas y Madres también de Pes. Ay, me encanta, buenísimo, este sábado ya lo saben.